La conductora Andrea Legarreta destacó el gran apoyo y atención que recibió de sus compañeros del programa matutino hoy, especialmente del productor Reinaldo López, quien fue quien la llevó a urgencias para ser atendida luego del desmayo que sufrió. En entrevista con Todo para la Mujer, Andrea aseguró estar bien y dijo que el desmayo fue simplemente resultado de muchos factores, recordó que todo sucedió el pasado lunes en el programa. Me desmayé antiera y en el programa, pero pues si fue algo muy extraño de pronto sentí una sacudida muy fuerte que más allá de cuando se te baja la presión. Es como una forma más común de desmayarse. Aquí fue muy extraño sentí una sacudida como si me hubieran empujado, me caí, bueno la gali me ayudó para que no me lastimara, pero de pronto ya me recuperé me sentaron y demás, me tomaron la presión, al parecer la presión estaba bien y luego Reinaldo López bien lindo me llevó a urgencias, ahí al hospital, me encontré con mi peloncito que estaba ahí y luego pues ya me hicieron estudios. Pensamos que era algo neurológico. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeo o sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.